De verdad que estoy encantada de ver la participación de toda esta comunidad que se ha abocado de manera espontánea para expresarse, ¿verdad? En un acto tan importante como es este, ¿verdad? Es un simulacro, pero eso indica que la gente está preparada para las elecciones. El sistema es mucho más moderno, más rápido, más eficiente. El llamado es que participen todos los venezolanos, que se expresen y que tengan plena confianza en el CNE porque lo están haciendo muy bien y bueno, tenemos que tener confianza. Estamos aquí con la nueva forma de votar, es sencillo, es rápido. Las mesas fueron rápidas, la visión es clara, el proceso es rápido, la gente está contenta. Es un llamado también de conciencia a las personas que vengan a votar, a ejercer su derecho al voto porque la gente está feliz, la gente quiere votar. A las 6 de la mañana tenemos gente aquí haciendo la cola, haciendo el acompañamiento como Consejo Comunal y la parte política, haciendo el acompañamiento aquí a los compañeros ya que quieren votar. La gente está identificada con el comandante y desean votar. Y es totalmente transparente. Aquí todo el mundo sale, pone su huella, sale su nombre, es claro, aquí no hay confusión. Se creó un proceso electoral transparente, totalmente es creíble. Aquí no va a haber fraude, aquí no va a haber nada que no sea la verdad. ¡Gracias!